Hola, en este video vamos a dar instrucciones básicas para la observación de la ocultación de la estrella Betelgeuse por el asteroide Leona el 12 de diciembre de este año 2023. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Este video va a ser un poco técnico, más que nada orientado a homogeneizar las observaciones que se quieren hacer, que cualquiera puede realizar de esta bonita ocultación que se puede ver incluso a simple vista. Como notas generales, la idea es observar a la estrella Betelgeuse, medir el flujo de la estrella Betelgeuse. Esta es una estrella muy brillante, por lo tanto, cualquier telescopio con una cámara más o menos decente va a saturar. Hay que tener muchísimo cuidado para que esta saturación no suceda. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Primero, se podría desenfocar. Sí, siempre en las observaciones hay que tener, o la idea es tener muchísimo cuidado en enfocar. Bueno, en este caso, la recomendación es desenfocar. O, si no queremos hacer esto, podríamos probar primero colocar un filtro más o menos estrecho o una máscara con numerosos agujeros por toda la apertura del telescopio. Durante la charla vamos a explicar un poco esto. No obsesionarse con tener estrellas de referencia en el mismo campo. No nos preocupemos. No hace falta ir fuera a la ciudad, fuera de la ciudad o fuera hacia el campo, ya que se puede observar desde las ciudades o de los pueblos o incluso desde el interior de los pisos o de las casas, en el caso que estén adecuadamente orientadas. De hecho, esto puede ser recomendable para tener un acceso fácil a la electricidad, al ordenador y a la internet de banda ancha. No es necesario que el telescopio esté motorizado y que haga seguimiento. Vamos a contar un poquito la técnica del Drift Scan, dejar el movimiento de la estrella a lo largo y tomar una exposición y grabar al menos desde un minuto antes hasta un minuto después del tiempo de la ocultación que nos va a dar el mapa, que les voy a pasar el link en la descripción. Vamos a hablar un poquito del Drift Scan o la técnica de la deriva. Comencemos entonces. La ocultación es de la estrella Betelgeus, esta estrella roja que tenemos en el hombro derecho de la constelación de Orión, del Cazador, y va a suceder la noche del 11 al 12 de diciembre de 2023 a la 1 hora UT. Eso en Europa va a ser a las 2 de la mañana, 2 a.m. de la mañana, de la noche del 11 al 12 de diciembre. Entonces, vamos a ver algunas recomendaciones para la observación de este evento. Lo primero, ¿dónde observarlo? Solamente en la franja esta que pasa por Turquía, por el sur de Italia y por el sur de España. ¿Cuándo? Por Turquía va a comenzar el suceso en torno a la 1.11 UT, va a estar pasando ahí, a la 1.13 UT por la parte central de Grecia, sur de Italia. Sombra pasará por el sur de España, Alicante, Murcia, Jaén, Córdoba, Sevilla. Huelva en torno a la 1.15, 1.16 UT. Esto es a las 2.15 de la mañana, 2.16 de la mañana, de la noche del 11 al 12. Les voy a dejar en la descripción el link a donde pueden consultar este mapa y elegir el lugar preciso donde uno está para poder saber exactamente el tiempo de observación. Entonces, si tenemos un telescopio y un detector normal, un CCD normal, que vamos a llamarlo lento, lo mejor será usar la técnica de la deriva o Drift Scan. ¿Cuál es la técnica del Drift Scan? La idea es justo colocar la estrella en el borde de nuestro campo de observación considerando el tiempo de inicio y habiendo medido cuánto tarda esa estrella en recorrer todo mi campo de observación. Primero, comprobar que no sature y lo que vamos a llegar a ver es en la ocultación, durante la ocultación, algo muy parecido a lo que estoy señalando en la imagen aquí. Vamos a ver un decrecimiento del flujo y luego eso lo vamos a poder medir. Para que la estrella no sature, vamos a usar un filtro R, V o B en este orden de preferencia y no es imprescindible que sean filtros fotométricos. Valen los filtros RGB normales que cualquiera puede llegar a tener. Primero, practicarlo a las noches anteriores para que no sature y elegir el filtro apropiado para que la estrella no sature. Si tenemos filtros de azufre, de oxígeno o H-alfa, también se pueden usar y en ese orden de preferencia. De nuevo, intentar y practicar las noches anteriores para que no sature. Si optamos por desenfocar, vamos a ver algo por el estilo como lo que estoy mostrando aquí. Y nuevamente, practiquemos las noches anteriores, más o menos a la misma hora, para que conseguir que la estrella Betelgeuse no sature. Esto sí, vamos a usar tiempos de exposición muy cortos, que es lo que estamos deseando para conseguir ver la ocultación. Mucho cuidado, repito, con la saturación, porque Betelgeuse es muy brillante. Si no tenemos filtro, se puede construir un filtro casero para poner delante del telescopio, como por ejemplo papel celofán o un vidrio tintado al rojo. Ahora, esto es bastante arriesgado, mejor colocar una máscara con agujeros para tapar parcialmente la óptica del telescopio. Podemos ver algún tipo de máscara aquí. No hacer un solo agujero, sino hacer varios agujeros o franjas, como vemos en este tipo de máscara. Lo podemos hacer con un cartón, con un papel, sin ningún problema. Los agujeros tienen que estar por todos lados del campo del telescopio. No vale hacer un único agujero pequeño porque arruinaríamos la observación. Por lo tanto, hacer una máscara si no tenemos ningún filtro. Usar filtro si tenemos, pero siempre comprobar que no tenemos saturación de la estrella. Podemos acoplar una cámara de vídeo, tan simple como un adaptador para colocar nuestro propio móvil y grabar en vídeo con el móvil. Por lo brillante de la estrella, incluso, podemos usar cámaras web. Y también una cámara digital de fotografía con la opción de grabar en vídeo. Nuevamente, practiquemos antes para ver cuál es el setup apropiado para colocar nuestra cámara o la cámara del móvil. Si tenemos ya un equipo un poquito más avanzado, como un telescopio y una cámara CEMOS, vamos a intentar conseguir el mayor número de imágenes por segundo que sea posible, para asegurarnos de no tener tiempos muertos o tiempos en los que el detector no esté recibiendo la luz. Si conseguimos 20 imágenes por segundo, el tiempo de integración debería ser de unos 0,05 segundos, no menor que eso. Si conseguimos del orden de 50 imágenes por segundo, el tiempo de integración deberá ser del 0,02 segundos, no menor que eso. De nuevo, si conseguimos colocar filtros R, V o V en ese orden de preferencia y valen los filtros RGB de color. Insisto, comprobar que no haya saturación. La observación ideal deberá ser con una cámara monocromática, con esos filtros, pero si tienes una cámara de color, usarla sin problemas también. Para la sincronización precisa del tiempo. Es muy importante saber cuándo empieza la exposición y cuándo acaba. Entonces, vamos a usar la sincronización de los ordenadores de adquisición vía NTP, usando los programas gratuitos como Dimension 4. Ahí tenemos el link, lo voy a dejar en la descripción, o Mainberg, que también podemos tener el link en la descripción. Esto es muy importante, en los móviles activemos la función de localización de GPS para que el tiempo de grabación de la imagen sea el del GPS del móvil. Espero que haya quedado claro, espero poder responder a las preguntas de aquí al lunes 12 de diciembre. Y muchas gracias por haber terminado este video y mucha suerte en las observaciones. Gracias. 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 Gracias.